¿Cómo vives tu fe? Nos estaban haciendo esa pregunta en redes. Y esta afirmación que tenemos en pantalla nos lleva a hacernos esa pregunta. ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe? ¿Estamos viviendo una fe viva o estamos quizás viviendo una fe muerta? Pues este concepto de la fe y las obras es un asunto que yo tuve que resolver, preguntarle a Dios, decirle pero es que a veces no entiendo, es que a veces me confunde ese concepto. Pues no lo tenía muy claro. Yo pensé por muchos años que creer era suficiente, que con haber hecho la oración de fe ya todo estaba hecho y que Dios iba a hacer todo y yo iba a ir detrás de Dios. Y en cierta forma así es, o sea, para ser salvos, para recibir el inmenso regalo de la salvación solo necesitamos creer. ¿No le parece espectacular eso? Solamente necesitamos creer. Romanos 4.5 dice, Dios también nos justificará si por fe creemos dos cosas. Una, que Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados. ¿Creemos eso? Y otra, que Dios finalmente lo resucitó de entre los muertos. Lo creemos también, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Pero hay más cosas que nosotros tenemos. No digo podemos, sino que tenemos que hacer después de que hemos creído. ¿Por qué? Porque creer es solo el inicio de esta aventura maravillosa de tener fe. Porque yo lo veo como una aventura espectacular. Lo que nos ofrece Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo y a través de nuestro amado Espíritu Santo es una aventura maravillosa para disfrutar. No es algo que debemos ni soportar, ni aguantar, ni que nos toca hacer. Es una aventura que debemos disfrutárnosla con toda. Por eso, para poder saborearla, tenemos que hacer algo nosotros. Acto seguido a creer cuando conocemos al Señor Jesús porque vamos a un grupo de conexión o porque nos han invitado a la iglesia. La acción que sigue ese acto es confesar con voz audible, Señor, yo creo en ti. Yo confieso que creo en ti y creo en tu Hijo, en el Señor Jesucristo. Y por medio de una oración de fe, yo confieso y le entrego mi vida al Señor. Yo recuerdo esa oración que hice y fue algo así más o menos como Señor. Yo te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que he pecado o reconozco que soy pecador. Y te necesito. Yo te entrego el control de mi vida. Y la persona que hizo esa oración de fe conmigo dijo algo que para mí fue espectacular. Dijo, anota mi nombre en el libro de la vida. ¿Recuerdan esa oración? Todos hemos hecho esa oración. Después de esa oración, el paso que sigue, cuando venimos por primera vez y conocemos al Señor y por primera vez hacemos esa oración, es, bueno, ya, acepté, creí, ¿y ahora qué? Pues aquí en la iglesia hay una hora, ¿qué? Donde nos enseñan qué sigue después de haber hecho esa oración. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuáles son las disciplinas cristianas? Y después de esa enseñanza empieza el primer amor con Dios. ¿Cierto? Yo recuerdo que cuando hice esa oración, como que mis ojos, mis oídos, mis sentidos espirituales se despertaron. Y yo vi el mundo de otra manera. Le atribuí todo al dueño de todo. Cambió todo. Todo tuvo sentido. Y tuve un propósito. Pero a través de pensar que mi nombre estaba escrito en un libro de la vida, la esperanza que vino a mi vida fue espectacular. Yo lo recuerdo mucho. Han pasado casi 40 años después de que hice esa oración. No me va a pena decirlo, ya estoy. No les voy a decir cuántos tengo, pero han pasado 40 años, hagan cuentas. Lo digo sin pena. Quizás tengo que volver a preguntarme, ¿y ahora qué? ¿En qué estoy? Quizás me he acostumbrado mucho a la fe. Quizás vivo la fe y está un poco más muerta que viva. He tenido que volverme a hacer esa pregunta. Cuando me hice abuela, me di cuenta que la fe no se puede descuidar. Me di cuenta que la fe se tiene que trabajar y se tiene que cuidar. Ahora que cuido a mi nietecita, cuando me la prestan, fue más evidente para mí eso, que tengo que alimentar y cuidar mi fe. Que tengo que obrar coherentemente, que mi vida tiene que dar una lectura de en quién he creído, de qué es lo que creo. Y ahora me tengo que cuidar en lo que hablo, en lo que digo. O sea, como que me ha hecho otra vez como decir, bueno, ¿qué es lo que estás enseñando? ¿Qué vas a enseñar? ¿Qué va a pasar? Y cuando yo empiezo a cuidar mi fe, a invertirle un poco más a mi fe, yo empiezo a sentir y a disfrutar un poco más de Dios, de las promesas y de las bendiciones. Yo pensé que ya había hecho mi tarea completa con Daniela y Paola. Yo dije, no, ya, check, lo logré, lo hice, ya, estamos bien. Le cumplí al Señor. Pero la tarea de invertir en nuestra fe no va a terminar nunca. Y los que somos papás tenemos que pensar eso. La tarea de invertir en la fe de nuestros hijos no va a terminar nunca. ¿Por qué? Porque ahora tengo otros ojitos que me ven. Yo sé, un día algo, una de mis hijas me dijo lo siguiente, me dijo, mami, gracias por invertir en mi fe. Y esa frase me quedó sonando. Y ahora que tengo a Esther y que están esos ojitos chiquitos viendo lo que hago, lo que canto, lo que le enseño cuando le leo la Biblia, ella me mira fijamente y está aprendiendo. Y lo peor de todo, está repitiendo todo lo que le digo. Esther aprendió a poner sus manitas así para orar. Porque le dijimos, mi amor, vamos a orar. Lo hicimos con los alimentos. Vamos a orar por los alimentos. Y yo me tuve que aprender una canción que le enseñan a ella de los alimentos y ella pone sus manitas y tenemos que cantar. Y eso me ha ayudado a avivar mi fe. A entender que mi fe tiene que ser viva y estar lista en todo momento. Para que mis obras, para que eso que yo soy, se demuestre a través de mis actos. ¿Cierto? Tuve que hacer algo, tuve que crecer, tuve que motivarme, tuve que pellizcarme y decir, bueno, amiga, la fe no puede estar descuidada ni dormida. Me di cuenta a veces que para que mi fe no se muriera, tenía muchas intenciones lindas y me proponía hacer cosas, pero me quedaba corta en acciones. Y resulta que la intención sola no salva, salva la acción, salva la confesión, salva la decisión de vivir una vida que le agrade a Dios. Leí Neemías en una madrugada, porque ahora estoy durmiendo un poco menos, no sé por qué, dicen que es la edad. En una madrugada leí Neemías y el ejemplo de Neemías me retó, como que me sacudió. Imagínense que encontré una oración que me pareció como un poco atrevida. Como dije, este Neemías tan igualado, le está reclamando y echándole en cara a Dios todo lo que ha hecho para conseguir bendición, me pareció el colmo. La oración está en Neemías 5.19. Dice que Neemías oró, oh Dios mío, acuérdate de todo lo que he hecho por este pueblo y bendíceme. Yo dije, uy, pero ¿quién se cree este Neemías tan atrevido, pidiéndole eso al Señor y recordándole como echándole en cara? Pues Neemías era un copero, era el copero del rey. Resulta que en ese tiempo los coperos eran personas de alto rango, que gozaban de lugares de privilegio al lado de los reyes. Ellos velaban por la vida del rey, no era cualquier cosa el cargo que Neemías ocupaba, a tal punto que ellos probaban los alimentos antes de que ellos los comieran para evitar que los envenenaran, o sea, con su propia vida. Ejercían ese trabajito. Imagínense ese trabajo que le tocaba. Y en Neemías 2.19 nos cuenta la historia de lo que aconteció con él, que les digo, que nos muestra por qué se atrevió a orar así. Aconteció que en el mes de Nizán, en el año 20 del rey Artajerges, estando ya el vino delante del rey, o sea, ya Neemías estaba con su vino delante del rey, y así me imagino cara a cara, dice, tomé el vino, primero lo tomó Neemías, y luego se lo dio al rey. Yo nunca había estado triste en presencia del rey. Así que el rey, mirándolo, me lo imagino, yo le pregunto, ¿por qué está triste tu rostro, Neemías? Tú no estás enfermo, como diciéndole, yo no he visto que estos días hayas estado enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Neemías dice, Entonces tuve mucho temor y le dije al rey, viva para siempre el rey, ¿cómo no ha de estar triste mi rostro? Si la ciudad, el lugar de los sepulcros de mis padres, o sea, su tierra natal, está desolada y sus puertas están consumidas por el fuego. ¿Cómo no voy a estar triste? Por eso le dijo al rey. Entonces el rey le dijo, bueno, Neemías, entonces, ¿qué es lo que pides? Entonces, yo me imagino, el versículo dice, así que oré al Dios del cielo, yo me imagino a Neemías diciendo, Señor, ayúdame, ayúdame a tener las palabras exactas para poderle pedir al rey lo que le voy a pedir. Y le respondió al rey, si le place al rey, si su siervo haya dado gracia delante de usted, por favor envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces, el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Yo me imagino que esta, eso es una anotación mía, la reina estaba sentada ahí, pero ni la reina pudo hacer nada, porque uno de mujeres es más complicado, ¿cómo lo vas a dejar ir a ese viaje? Se va a demorar mucho, nos vamos a quedar sin coperos, pero ni porque ella estuviera ahí, eso es algo que yo me imagino cuando leo las historias. Y le agradó al rey enviarme. Yo le di un plazo fijo y le dije al rey, si le agrada al rey que se me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Y una cartica para Asaf, el guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo. Y también maderita para la muralla de la ciudad y maderita para la casa en donde yo voy a vivir. Me seguía apareciendo Nehemias confianzudo, ¡wow! Se tenía confianza. Pero vean qué le respondió el rey. El rey me lo concedió. ¿Y sabe por qué se lo concedió? Porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí y Nehemias lo sabía. Nehemias tenía dos cosas claras de su fe en su vida que lo llevaron a orar y a orar así. Él vivía una fe viva. Lo primero, ese dolor en su corazón que se le notaba en su rostro, era una actitud correcta de un hombre que al encontrarse con Dios fue transformado su corazón y fue transformado de adentro hacia afuera. Y eso le permitió sentir esa compasión que sintió por su pueblo y por su ciudad. La misma compasión que siente Dios por nosotros. Él tenía una relación con Dios. Y lo segundo que tenía claro era certeza y convicción. ¿Qué eso significa la fe? Convicción de lo que se espera. ¿Qué? Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Pero Nehemias no solo actuaba. Perdón, no solo oraba. Nehemias actuaba. Me traje mi espada aquí porque yo me puse a hacer este ejercicio de Nehemias. Nehemias, de hecho, tenía la intimidad con Dios, pero fue reconocido porque fue el hombre que reconstruyó el muro y dice que con una mano él usaba el martillo. No sé si cogerla con la izquierda o con la derecha, pero no era fácil lo que Nehemias hacía. Con una mano reconstruía el muro y con la otra estaba listo con la espada porque tuvo mucha oposición. Esto que hacía Nehemias al tiempo, noches y días enteros, no fue fácil. Hacer las dos cosas al tiempo no es fácil. Pero sí va a valer la pena si nosotros hacemos al tiempo eso. Construyendo nuestra fe, trabajando en nuestra fe, haciendo que nuestra fe sea viva y no sea muerta. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero sí va a valer la pena. Por eso quise traer la espada y el martillo porque yo me preguntaba cómo será eso. No va a ser fácil, pero tenemos que hacerlo porque va a valer la pena. Y él reconstruyó esa muralla de Jerusalén y Nehemias 4.23 dice Ni yo ni mis parientes y ayudantes ni los de mi guardia personal nos desvestimos para nada, ni siquiera se desvestían para dormir. Cada uno de nosotros se mantenía listo para la defensa. Él sabía que iba a tener oposición. Pero otro escenario que pudo tener Nehemias fue saber la noticia de su pueblo. Él estaba en una posición cómoda, era el copero del rey, estaba feliz alrededor del rey, gozaba de muchos beneficios, vivía en un palacio. El otro escenario pudo ser ¡Ay, verdad! Cuando sus hermanos le contaron la situación y las camaridades de su pueblo, pudo decir ¡Ay, no me digas! ¿Verdad? Ya sus papás no vivían, solo estaban los sepulcros, pudo decir ¡Ay, no, pobrecitos! Bueno, diles que voy a orar por ellos. Eso pudo ser otro escenario, pero Nehemias no hizo eso. La compasión a la que fue llevada en su corazón lo hizo defender su causa. Lo hizo que de adentro hacia afuera saliera esa fe y dijera ¡No, tengo que hacer algo por mi pueblo! Nehemias 4.14 dice Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije ¡No le tengan miedo al enemigo! Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso. Y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Y Dios nos está diciendo eso hoy. No le tengamos miedo al enemigo. Vivamos una fe viva que nos permita luchar por lo que es nuestro. La fe de nosotros está siendo atacada, pero nosotros tenemos que tener la espada y construir muros alrededor de nuestras casas. Las obras no vienen antes de la fe. Las obras confirman nuestra fe, confirman lo que creemos. Entonces, eso tiene que fluir como fluyó Nehemias. Si hay convicción en nosotros de lo que Dios ha transformado en nuestra vida, tiene que fluir. Yo veo a muchas personas que defienden lo que creen a capa y espada. Si vemos en redes, hay gente que no le importa hacer el ridículo o verse tonto, o hasta verse tan desnudo frente a cantidad y miles de personas. ¿Por qué? Porque su objetivo es tener seguidores. A mí me sorprenden a veces las cosas que se ven. Yo veo unas viejitas que están desbaratadas, despelucadas, descalzas, que no saben bailar, que son ancianitas. Y hacen unos movimientos ahí desbaratados y tienen millares de seguidores. Y yo digo, ¿pero qué pasa? ¿Por qué consiguen tantos seguidores? O a las que dan tantos tips, a las que les dio por tender la cama, lavar el baño, cocinar y ponerlo en redes. Y tienen millares de seguidores y tienen un montón de plata y se volvieron famosas. Pero si pensamos, esas personas han sido hasta más inteligentes y más pilas que nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque han pasado de la intención a la acción. Han hecho algo. ¿Cierto? Y nosotros tenemos que ser esos cristianos que vamos a ser famosos el nombre de Jesús. ¿A través de qué? De nuestras obras. Que no vamos a vivir una fe muerta. Pero este fenómeno de los seguidores y de las multitudes demuestra algo más. Y demuestra que hay una necesidad y un vacío en las vidas de las personas y que la gente necesita a alguien a quien seguir. ¿Por qué nosotros no le presentamos al Jesús que ofrece salvación y que ofrece esperanza? ¿Por qué no en vez de que la gente siga tanto desbarate que a veces sigue, les damos la alternativa de seguir, de oír de Jesús? Somos nosotros los que conocemos. Somos usted y yo los que conocemos de la salvación. Pero nos hemos quedado a veces en solo intenciones. A mí me gustaría hablarle a mi vecina. Ay, yo veo esa familia tan emproblemada. Ojalá un día conocieran del Señor. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para que conozcan? Esa es una fe que tenemos que poner en acción. Nosotros tenemos que hacer algo para salvar vidas, para ser famoso a Jesús. Por eso me encanta la revolución de Next Wave que está saliendo ahora. ¿Quiénes están acá? Miren, le aplaudo con todo mi corazón. ¿Saben por qué? Porque yo sé que Esther va a tener claro quién seguir. Yo sé que Esther va a ser parte de esa revolución. Y nosotros, papás, abuelos, tíos, hermanos, tenemos que hacer parte apoyando a nuestros jóvenes. Tenemos que hacer parte siendo testimonios vivos de fe viva en nuestras casas. Nosotros tenemos que apoyar esa revolución y ser parte de ella de atrás, empujando a todos estos jóvenes a que hagan esa revolución y que presentemos a Jesús y lo hagamos famosos. Romanos 10, 14 dice, Ahora bien, ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Nosotros somos los que anunciamos las buenas nuevas. Tenemos que empezar por casa, pero por ahí podemos empezar a ser famoso el nombre de Jesús. No digo que nos debamos volver youtubers como vimos el fin de semana, pero nuestra vida, nuestras obras deben mostrar que Jesús nos salvó de esa vida sin sentido y ahora nuestro cuerpo es su templo y es templo del Espíritu Santo. ¿Cierto? Pero ¿acaso no dicen que las obras nos salvan? A veces hay una confusión con eso, sí, las obras nos salvan. Pero, Santiago 2.26 dice que la fe sin las obras sí es muerta. ¿Cierto? Ya nos queda claro que aquel que cree es salvo, pero si creemos y no hacemos nada tenemos una fe muerta. ¿Se dan cuenta que no hay contradicción en esto? Sino que somos justificados por gracias mediante la fe, pero el resultado natural de esa fe en nuestro corazón deben ser las obras. Se nos debe notar que recibimos a Jesús. Se nos debe notar que decidimos por Jesús. Todo el mundo debe poder ver en mi vida que soy un seguidor de Jesús. La fe nos debe llevar a la acción, no a la despreocupación, como pasa muchas veces. ¿Para qué creemos? ¿Por qué tenemos que hacer algo? Pues porque Dios sí espera algo de nosotros, porque la fe sin obras es muerta. Santiago hace una advertencia y un ejemplo y dice hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Si un hermano o una hermana están desnudos si no tienen el alimento necesario para cada día y alguno de ustedes les dice vayan tranquilos, oren, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo ¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe. La fe sin obras está muerta. Santiago también nos dice en Santiago 2.20 no seas tonto ¿quieres pruebas de que la fe sin obras es muerta? ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando hizo algo que fue algo tremendo y es ofrecer su hijo sobre el altar? ¿No ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y que la fe de él se perfeccionó por esa obra? por esas obras pues así como el cuerpo está muerto si no tiene espíritu también la fe está muerta si no tiene obras y tengo que parafrasear lo que sucedió con Abraham y con su hijo Isaac Abraham creyó a Dios que a sus casi 100 años iba a tener un hijo fácil de creer que nos digan si usted tiene 90 tranquilo que el próximo año va a tener un hijo pero él lo creyó ese Dios que le dio ese hijo a esa edad de 100 años de forma milagrosa ese mismo Dios probó la fe de Abraham toma ese hijo le dijo Dios a quien tanto amas si a Isaac le aclara en el versículo yo me imagino que ahora abrió los ojos y le dijo como así a mi hijo al que tú me diste el milagro si a Isaac le dijo el Señor y sacrifícalo en el monte Moriá como ofrenda quemada Dios pero que hizo Isaac que hizo Abraham al otro día muy de mañana se levantó y alistó todo para ofrecer el holocausto obedeció casi que inmediatamente y él tuvo que caminar por el monte me tenían unas imágenes espectaculares él tuvo que caminar por el monte ¿saben cuánto dice que caminó? tres días viendo allá a lo lejos el lugar donde iba a ofrecer en sacrificio a su único hijo al hijo que era su milagro él tuvo que poner la leña sobre la espalda de Isaac él tuvo que responderle a su hijo la pregunta padre ¿dónde está el cordero del holocausto? y Abraham valientemente le contestó con fe hijo Dios proveerá caminando yo no me imagino lo que podía estar pensando Abraham durante tres días tuvo que atarlo y tuvo que ponerlo sobre el altar ¿usted se imagina haciendo eso con su hijo? pero Abraham obedeció sin ese acto su fe hubiese sido una fe muerta y Abraham no sería el padre de la fe él hizo ese acto que le aseguró a Dios cuando Dios lo vio que iba a enterrar el cuchillo a su hijo Dios le dijo quieto mandó un ángel le dijo quédate quieto sé que de verdad temes a Dios porque no me has negado ni siquiera a tu único hijo y le proveyó el cordero para el holocausto cuando Dios nos pide hacer algo y poner nuestra fe en acción ¿cuánto nos demoramos en obedecerle? le damos largas de pronto a esos compromisos que hacemos con él le damos largas para perfeccionar esa fe estamos dándole largas a nuestra fe voy a dejar de hacer esto Dios me está pidiendo que quite esto Dios me está pidiendo que mejore aquí y nosotros seguimos alargando y alargando pues resulta que en mi devocional leí algo impresionante y es que Satanás se vale de muchas estrategias y Satanás reunió a tres de sus demonios es un ejemplo que ponían ahí que me pareció espectacular y les dijo bueno ¿cómo vamos a engañar a la gente? para que se pierda para que pierdan la fe y uno de los demonios dijo bueno yo le voy a decir no, no hay Dios Dios no existe el otro dijo yo le voy a decir que no existe ni cielo ni infierno y el tercero le dijo yo los voy a engañar diciéndoles que no hay prisa que pueden ponerse a cuentas con Dios más adelante ahora no ahora no es el tiempo que se esperen lo que más puedan que en otro momento tengan fe en Dios felicitaciones le dijo Satanás esa es la estrategia ganadora con esa estrategia vamos a engañar a millones de personas posponiendo y posponiendo nuestra vida y nuestra fe viva y haciendo que vivamos una fe muerta pero quiero decirles que Satanás está vencido y depende de ti y de mí no caer en su estrategia no caer en eso que nos está poniendo como trampa tú le puedes declarar a Satanás cuando venga ese pensamiento a tu mente lo que dice Isaías 55 6 buscar a Jehová mientras pueda ser hallado invócale en tanto que está cercano y lo puedes callar y decirle te callo Satanás porque ahora mismo voy a invocar voy a buscar a Dios porque Él está cerca de mí voy a perfeccionar mi fe con mis buenas obras voy a buscar voy a invocar hoy ahora porque Dios está aquí porque tú estás aquí Señor con nosotros entonces puedes callar a Satanás no podemos seguir esperando a mañana no podemos caer en esa estrategia ganadora de Satanás no podemos seguir cómodos viniendo a recibir en las sillas sin hacer nada para que otros conozcan no podemos seguir viniendo y viniendo sin haber ganado una persona para Dios por lo menos en la semana yo me he propuesto a eso si me subo en un taxi le digo al Señor esta es una iglesia lo invito lo invito a conocer al Señor propongámonos a que nuestra fe sea viva no que vivamos una fe muerta propongámonos a que Dios sea real en nuestra vida propongámonos a hacer más acciones propongámonos a que las intenciones pasen a ser actos de fe porque esa será la manera como podemos cambiar el mundo con estas revoluciones que están empezando vamos a cambiar el mundo esa será la manera como vamos a poder tener millares de seguidores de Jesús no de nosotros necesitamos tener millares de seguidores de Jesús y necesitamos hacer famoso el nombre de Jesús si lo va a aplaudir apláudalo a él con todo quiero que se pongan en pie recuerde siempre que la fe más la obediencia va a producir un milagro y Señor hoy queremos orar y empezar a acumular tesoros en el cielo a través de las obras que van a salir y van a fluir de mi vida ahora que he recordado mi oración de fe y ahora que voy a volver a entregar mi vida a ti yo quiero que tú recuerdes esa oración y que vuelvas a entregar tu vida al Señor haz una oración donde le digas Señor yo te entrego nuevamente mi vida yo te necesito yo he pecado Señor yo te pido que mi nombre siga escrito en ese libro de la vida y si acostumbras a decir mentiras no lo hagas más si acostumbras a criticar no lo hagas más si acostumbras a juzgar a maltratar a robar no lo hagas más si acostumbras a menospreciar si tienes problemas de trago de droga pídele ayuda al Señor Él te va a ayudar a que no lo hagas más si no has podido dejar de decir groserías pídele ayuda al Señor si no has podido dejar la infidelidad la fiesta la rumba si no has podido llegó el momento de perfeccionar tu fe con tus obras llegó el momento de que todos vean que tu vida ha sido transformada por Dios llegó el momento en que cualquier lugar a donde Dios te lleve vas a poder mostrar que crees y en quien crees esta es una confesión y una decisión que vamos a volver a tomar vamos a defender y a demostrar nuestra fe con nuestra manera de hablar con nuestra manera de actuar con nuestra manera de vivir eso va a mostrar lo que hay en tu corazón que te duela avergonzarte de Dios ajustate la armadura para pelear por lo tuyo es tu vida es tu familia es tu fe la integridad es importante pon en práctica y pon por obra la palabra que recibes aplícala a tus relaciones a tu trabajo a tu sexualidad a tu área financiera a tu vida moral aplícala aleja de ti toda ira todo enojo toda violencia toda gritería aleja de ti toda tibieza que no te permite entregar tu vida a Él recuerda que debes buscar a Jehová mientras puede ser hallado y puedes invocarle en tanto que está cerca y Él está cerca de nosotros y hoy te damos gracias Señor porque te has mostrado cercano y nos has permitido estar junto a ti gracias Señor te damos hoy porque tú estás aquí recibe toda la gloria y toda la honra porque tú estás aquí gigantes que harán la fe crecerá en nuestra adoración tú estás aquí te oímos decir sean fuertes valientes verán mi bondad tú estás aquí los muros caerán de cenizas de gloria tu amor nos salvó fuerte es tu amor fuerte es tu amor si les gustó este video pueden suscribirse al canal de El Lugar de su presencia en YouTube de esa manera gozará de todos nuestros beneficios te oímos